¡Ayadami! ¡Democetio! Con todo el amor e inexpresión, este hombre. Y las chicas enloquecen. ¿Qué era el último de la corte? ¿Sabés qué? Hay una convención temática de Evangelion en Buenos Aires. Convención Evangelion. Hicimos dos ediciones ya de Convención Evangelion. Así que todos ustedes están invitados a Convención Evangelion en Buenos Aires.